Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana, por supuesto, con la mejor información. El sector de servicios, turismo, hoteles, bares y todo lo que con ello tenga que ver, quieren ser parte de las prioridades en los proyectos que listan los candidatos a la Alcaldía de León. Por ahora, la seguridad y la reactivación económica los están dejando de lado, olvidando que son de los que más empleos generan. Helena Naya San Román, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, aseguró que hasta ahora ningún candidato ha presentado propuestas innovadoras de apoyo al sector. El sector ya se ha reunido con nueve de los diez candidatos a la Alcaldía a los que les han presentado sus peticiones como incrementar el presupuesto en la dirección de turismo y que ésta se mantenga independientemente y sin fusionar con otra. En cuatro municipios de Guanajuato aplicarán la vacuna anticovid a 135 mil docentes ya con previo registro. En León, la sede es el Poliforum. Las instalaciones del lugar ya se observan listas para recibirlos desde las ocho de la mañana. Para la aplicación del biológico estarán presentes personal de la Sedena, IMSS, servidores de la nación, así como el personal de la Secretaría de Salud. Las vacunas serán aplicadas a docentes de escuelas públicas y privadas. La sede en León será el Poliforum, ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos. En San Miguel de Allende se designaron las instalaciones de la Comude. Para Irapuato será el Inforum en la avenida Siglo XXI. Lo que corresponde a Celaya será en Francisco Eduardo Tresguerras. Al respecto, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que se tiene una página de registro previo donde se indica que sede le fue asignada a los docentes. Adelantó que se respetará el regreso escalonado con protocolos sanitarios y capacitación. Los rellenos sanitarios son sitios con mayor vulnerabilidad a que se generen incendios, porque los desechos generan gases y hay mayor facilidad de que se genere combustión en el lugar. Lo anterior fue señalado por el titular de Protección Civil, Crescencio Sánchez Abundis, quien explicó que el siniestro ocasionado en el verde pudo deberse a los fuertes vientos y la época de estiaje. El siniestro se generó desde el sábado por la tarde y se dio aviso a las autoridades municipales, quienes realizaron un operativo de las diferentes dependencias para sofocar el incendio. De acuerdo a Crescencio, los trabajos de Protección Civil y Bomberos culminaron hasta la madrugada del sábado, pero no fue hasta el domingo por la tarde que se extinguió por completo. Estudiantes de la Ibero León dejaron 15 propuestas a los candidatos a la presidencia en León. La pandemia y trabajo en desapariciones fueron algunas de las exigencias. Los 10 candidatos a la alcaldía escucharon el resumen de las propuestas enfocadas en salud, cultura, programas para niñas y niños, participación en búsqueda de personas, así como atención en la pandemia. Tras escuchar las propuestas, los candidatos tuvieron seis minutos para dar sus proyectos en materia de salud, seguridad y educación. Sergio Contreras del Partido Verde fue el candidato que rompió el protocolo y se levantó a recordar a Nadia, estudiante víctima de feminicidio. Al ser un foro, los candidatos no podían señalar a sus contrincantes. Conoce el total de información sobre este foro en nuestro portal. Checa la información completa en nuestro portal. Puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!